y aquí tenemos al cine mar cine malecón es un cine bastante bueno la verdad ahora tiene el emblema del banco guayaquil esto no tenía el emblema del banco pacífico bueno ya quitaron el banco el pacífico ahora es el banco el guayaquil porque la perla decía banco el pacífico y ahora banco guayaquil nada el dinero hace milagros a la perla es bueno como Aquí tenemos para hacerse la prueba del COVID, pruebas PCR. No sé si será gratis, no creo. Bueno, ahora vamos a utilizar aquí, perdón un momentico mío, tranquilo, el suelto es fácil. Ahí es una máquina nueva que pusieron aquí. Vamos a ver si no nos traga el billete. Se pueden, dice que se aceptan billetes de 20, de 10 y de 5. Ingresa su billete aquí, vamos a ver si no perdemos la plata. Vamos a echar 5 para, si perdemos, no perdemos tanto. Ya se trago el billete. No lo quiere porque está muy bien. Vaya, no lo quiso. Sé que está muy obsoleto. Oh, ya me da miedo. Ese es buen indicio, la man es pila. Está operativa. Ponemos otro billete, más nuevo. ¿Eh? Me dijo, porque tienes que ponerlo al derecho. Así. Ahora se le cogió. Oh, oh, oh. Oh, oh. Ahí vemos la menudencia. La menudencia de pollo. Se da 4 de 1. Vaya. Buena máquina esta. Suelto fácil. Vamos a probar con el. Eh, le estoy haciendo promoción, así que cualquier situación, Banco Central del Ecuador, puede contactarme en Cameos Club. Para hacerle la promoción. No, ni pinga, eso no lo meta. No, ni pinga, eso no lo meta. Y los bravos. Ahí sí me vas a perder. Aquí vamos ya directo para La Perla. Ahora sí. Con suelto. Con suelto. Aquí tenemos un patio de comida, KFC, Menestras del Negro, comidas de Víctor, piqueos y moritos. California, eso es una panadería. Y aquí tenemos el parqueo. Vamos a botar el Pomoda Western que tenemos. Aquí donde dice plásticos. Y vamos a meternos. Igual, la mayor de las medidas. Ahí vemos las medidas de seguridad. Lavarse las manos, sobre todo de mascarilla y mantener una distancia de 2 metros. Aquí tenemos el parque. Aquí tenemos este juego. No, no, eso no es ahí. No, 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 no. Es un parque. No, 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 no. Es un parque. Es un parque, sobre todo para niños, este. Este huevo está parado. O sea, no está funcionando. Espérate. Aquí tenemos un trencito. Tenemos la Perla Guayaquil. Este está fuera de servicio. La Manta. Aquí si te quieres comer unas donas, no puedes porque está cerrado también. Pero aquí este que dice Safari Bar, sí está abierto. Y sobre todo te venden popcorn, canguil o rositas de maíz, que es lo mismo. Aquí tenemos la Extreme Tower. La locura del siglo. Y aunque me pague, me monto aquí, la verdad. Y aunque me pague. Y aunque me pague. Una gracia. Una gracia que yo no estoy dispuesto a montarme ahí. Aquí te dicen que se llama Extreme Tower. Tower. O bueno, yo no sé inglés, pero sí. Y ahí viene si tienes problemas del corazón, si tienes problemas de la columna, si estás embarazada, si estás bajo los efectos de alcohol y droga, no te permiten ingresos. Y tampoco se te permiten ingresos de cámaras, alimentos, bebidas, paro de selfies, paraguas, macotas, botellas, etcétera, etcétera, etcétera. Y te dan una estatura mínima para entrar. Si tienes menos de 1.30 centímetros o metros. O sea, 1.30 metros o 130 centímetros. No puedes entrar al juego. Porque literalmente te caes por... No te puedes amarrar. Ahora sí, vamos para las perlas. Aquí alguien se subió el trencito. Y aquí vamos a entrar a comprar el boleto para la perla. A mí esto sí me da un poco de miedo, la verdad. Pero bueno, que todo sea por los likes. Aquí tenemos la boletería. Y las prohibiciones que hay. Bueno, buenas. ¿Perdón? ¿Perdón? ¿14 horas? ¿Me corto? Tenemos la tienda. ¿Finanz? ¿Cuántas es la resguarda? Sí, pues no lo tengo. ¿Cuántas es la resguarda? ¿3? ¿3? ¿Pero cuánto cuesta la resguarda? Sí, pero no lo tengo. Sí, pues 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 no lo tengo. No sé. aquí estamos en la perla las perlas yo soy enemigo del peligro y esto está bastante alto bastante alto la perla cuesta 5 dólares los fines de semana y entre semana cuesta 3 dólares es una rueda muy cubita bueno si se llama que demora 12 minutos en dar la vuelta completa va muy despacio pero en realidad tiene vistas impresionantes ya vamos cogiendo una altura considerable y entonces aquí se va en ese lugar se puede dar vueltas en el parque de mar hay un 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 parque de mar y gran parte de Guayaquil sobre todo el cerro Santana a mi espalda aquí tenemos parte del malecón ya estamos con una altura bastante de pinga que empieza a temblar aquí ahora un sismo, un terremoto lo bueno es que quedamos en la caja si, pero en una cápsula caí se la voy a caer caí se la voy a caer por favor estos temas no estos temas no es bueno tocarlos aquí en este momento aquí vemos la altura y todavía no hemos llegado a la cumbre ahí vemos a lo lejos la aerovía que próximamente nos vamos a montar y nada hablen cosas positivas en este momento la aerovía va a durán la aerovía es durán Guayaquil que próximamente vamos a montarla vamos a subirnos vamos a explorarla vamos a una puertitud claro, pues nosotros vamos yo no puedo ir solo esta es la tercera vez mía aquí en la perla y ya creo que estoy un poquito relajado la verdad pero las dos primeras la verdad que iba cagado cagado me voy a quitar la mascarilla porque estamos en un lugar hermético y desinfectado y esternizado y aquí tenemos una persona que está repartiendo alcohol para todos lados este es el cacique en donde ahora mismo nos montamos mira que ahí mismo recogió otras personas y ya va del mismo viaje que nosotros dimos ya estamos en las alturas en lo máximo en la perla 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 parece una favela brasileña una favela brasileña y el barrio las peñas y el barrio las peñas y el barrio santana y el barrio santana todo super local ya vamos bajando descendiendo descendiendo hay que hablar fino para estos videos de youtube descendiendo porque aún no te bajas porque aún no te bajas por aquí entra aire acondicionado por aquí entra o sale entra aquí y nada esto tiene un botón de emergencia que no se nos había enseñado la puerta que dice no apoyarse y un televisorcito que es más bien hay fotos sobre la perla y nada seguimos seguimos viendo la ciudad ya casi se está acabando se está acabando el viaje y bueno nada aquí todo bien todo bien todo bien y bueno todo bien y bueno todo bien y bueno y bueno ya estamos ya se está acabando el viaje ya estamos descendiendo ya estamos llegando a la meta final si nos abren la puerta no bajamos si no nos abren si no nos abren si no nos abren damos la vuelta completa otra vez que por supuesto eso nos va a pasar porque no nos van a regalar 5 dólares ya estamos llegando al piso ya casi estamos llegando al piso y ya se ve el piso en el piso y medio ya se va a abrir la puerta ya se va a abrir la puerta a la una a las dos y a las tres gracias 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 la guayaquil esa música me hace recopir rayas video la perla y aquí tenemos que salir por estas cosas esto es de artefacto aquí dice vuelve pronto y nada y ya el buen alcohol para el oye cuidado que no se me importa ay pero eso no es un pato eso es una una boca no hay nada una boca o un pato no un pato esos patos son grandes ese sí es un gato ese es un gato ese es ese eso es una boca un gato bueno una boca para nosotros le damos un pato le damos un pato ah la flaca miren miren es buena es ayuda mas picada buena es buena pero si ves que la mano no importa a la iguana la iguana la iguana es arrecha es que no se que es así es vamos es que vamos es que vamos es que la iguana está dejando cada ataque hace un rabazo ahí odor está un ratón un ratón se deja marcado este es un pato esta es de las patas y un ratón eso es de las patas un patino está muy bien está muy bien este agar燥 como bailamos va así no tienes porque no tienes pariente hay una para Gracias por ver el video.